Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echó a volar. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Este evento lo hemos organizado para poder tener un intercambio de experiencias sobre cómo poder acercar a la entidad pública con las expresiones culturales, con las manifestaciones artísticas. Esta es una apertura por parte del municipio para dejar una serie de líneas, trazadas y estrategias que seguramente van a tener sus frutos partir del año que viene. Y ojalá sea lo que queda este año y vamos a aplicar algunas cosas. Y aprovechar la experiencia de Mario y de Andrés en todo lo que ha sido el trabajo que se ha hecho en el gobierno municipal de La Paz respecto a los fondos de cultura a partir de esa ley que han hecho en La Paz. Este que es un espacio que yo creo que va a dar los frutos que estamos necesitando para cambiar los sistemas de manejo de la administración de la cultura, al menos en el municipio de Tarifa. Y así como Guaynatambo, podría hablar de Guaynatambo y en la Tirenda, podría hablar de la cantidad de espacios y experiencias culturales de todo tipo. Centros culturales, un grupo de teatro, un grupo de música real, un grupo que hace trabajo con la comunidad a partir de la culinaria del lugar, grupos que están trabajando en temas de alimentación y soberanía alimentaria, una radio comunitaria, un pequeño periódico barrial. O sea, podemos encontrar así decenas y decenas de experiencias culturales que tienen un elemento fundamental. Trabajan en territorio y se interesan con el vínculo comunitario. Es decir, no colocan el arte en sí mismo como el fin último de su acción. Si no, su acción cultural y su acción artística está ligado a procesos sociales de la comunidad. Está ligado a los procesos educativos, a los temas de seguridad, a los temas de violencia. Están ubicados en temas ligados a alimentación, al cuidado del medio ambiente, a salud. Eso es, digamos, la base central de lo que podemos denominar la Constitución del Movimiento de Cultura Vida Comunitaria. Estamos en el tercer año de este sistema de pasaná. Como se ha empezado con un solo grupo el primer año, ya tenemos dos grupos y funciona. Diez meses, quince mil por mes, movilizamos 150 mil bolivianos. En efectivo, además del trabajo colaborativo, del trabajo voluntario, y eso que es difícil cuantificar de lo que ponemos horas de trabajo, ¿no? Funcionamos en red, nos apoyamos, tenemos un nivel de apoyo muy sólido en el tejido cultural y el comunitario de la paz y el arte, fundamentalmente. Una articulación súper fuerte, muy potente. Pero podemos discutir con el Estado que usted está poniendo 240 mil, lindo, esto lo agradecemos. O sea, que no dependemos, nosotros no empezamos en dinero, sino en 50 mil, que es lo mismo que ustedes. Y eso es lo que nos da fortaleza en el trabajo. Desde ahí podemos discutir de tú a tú con el Estado. Y desde ahí creo que el municipio de la paz ha entendido la dinámica, porque ya está en el sexto año y ya es ley. Este movimiento, digamos así, para gestionar recursos de los municipios, me parece realmente muy interesante. Creo que es una buena estrategia, una buena política hacer este tipo de gestión económica para lograr eventos culturales a nivel de comunidad.